Buenas tardes. Después que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intercambiara con los integrantes del conjunto cubano que estará en el Clásico Mundial, también se llegó al latinoamericano el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, para dialogar con la selección nacional. A propósito, el presidente del Consejo de Estado escribió en su cuenta de Twitter, dialogué este jueves con la representación del equipo Cuba que asistirá al Quinto Clásico Mundial de Béisbol. Conversé sobre su preparación, de sus expectativas y de la confianza en que obtendrán importantes resultados para el pueblo cubano. Continuamos con el tema de la venidera participación de nuestro país en el importante evento beisbolero. El miembro del Buró Político del Partido y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte de Nacimiento, así como el miembro del Secretariado del Comité Central del PCC, Jorge Luis Broche Lorenzo, y el primer viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Perdomo Dileia, presidieron la ceremonia de abanderamiento del equipo Cuba, que tuvo lugar esta mañana en el Coloso del Sarro. Los integrantes de los conjuntos Habana del Este y Playa, campeón y submonarca de las pequeñas ligas en la capital, les obsequiaron a los jugadores una obra del artista plástico Michel Mirabal, el líder histórico en juegos ganados del béisbol cubano, y quien fuera uno de los protagonistas en el Clásico del 2006, donde se conquistó el subtítulo Pedro Luis Lazo, trasladó nuestra enseña nacional hasta manos de Broche Lorenzo y Perdomo Dileia, quienes a su vez se la entregaron al capitán de nuestra selección nacional, Alfredo Despainé. Ulises Gilarte de Nacimiento exhortó a los atletas a cumplir con su pueblo, y que compitan con el honor y el heroísmo que ha caracterizado siempre al deporte revolucionario. También, en sus palabras, el máximo dirigente de la clase obrera cubana, les transmitió la confianza que tiene el pueblo en cada uno de ellos, y que los acompañarán en cada batazo, fildeo o lanzamiento. El equipo viajará este domingo a Japón, para efectuar cuatro choques de preparación ante clubes de la liga profesional de este país. Posteriormente, se trasladarán a Taipei de China, para efectuar otros cinco juegos, antes del debut en el quinto Clásico Mundial, que será frente a los Países Bajos el 8 de marzo. Guillermo Rodríguez y Dalgogato, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy prosigue la serie del Caribe Caracas 2023, Cuba se medirá en breve a Tigres del Licey de República Dominicana. Para conocer más detalles, vamos a establecer comunicación con el colega David Rodríguez, desde la sede venezolana. Saludos. Buenas tardes, gracias a tu líder. Hacemos este contacto en vivo, como el noticiero del mediodía del estadio García Carneiro de la Guayda, en donde en minuto comenzará el segundo partido de Cuba en esta serie del Caribe. Agricultores empresarán a Tigres del Licey de la República Dominicana. A mi lado, el abridor de hoy, Jonathan Cotter. Jonathan Cotter, ¿qué significa para ti? 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 Y con el mismo entusiasmo, la misma motivación, la misma motivación, salir de dar los dos en el perro y luchar por este equipo de Cuba. Todo el mundo que nos está oyendo, lo que nos apoyen, pero que vamos a dejarlo hacer en la misma motivación. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias. En el primer día de hoy, ha sido la declaración del abridor del segundo partido de Cuba, prestado a la República Dominicana, Jonathan Carbó, quien a su juez de Bucará, en serie del Caribe, en apenas minutos. Por el momento, Agricultores, como hizo delante, traje el triunfo ayer ante Curaçao, le restan unos seis partidos difíciles, pero seguramente paso a paso logrará ir ganando terreno con pistas a la declaración a las semifinales. Muchísimas gracias, Julián. Te devuelvo la señal. Gracias, David, por este contacto. Bueno, además de Agricultores y Tigres del Licey, en estos momentos también juegan los equipos de Federales de Chiriquí y Vaqueros de Montería. A las cinco de la tarde, chocarán gatos salvajes y cañeros de los mochis. En tanto, a las seis y treinta, lo harán Puerto Rico versus el anfitrión Leones del Caracas. Repasamos entonces los otros conjuntos que, al igual que Cuba, debutaron con victoria Colombia, Venezuela y México, mientras iniciaron con reveses Dominicana, Curaçao, Panamá y Puerto Rico. Los mejores cuatro elencos de la eliminatoria estarán en la discusión de las medallas. La segunda ronda de la final correspondiente al Campeonato Nacional de Ajedrez Rama Masculina se celebra este viernes en la ciudad de Holguín, donde han culminado algunas partidas. Reporta Vladimir Marrero que Isán Ortiz y Omar Almeida pactaron tablas en doce movimientos de una apertura inglesa. Dylan Verdalles también dividió el punto frente a Carlos Albornoz en diecinueve movidas de una apertura peón-dama, mientras Ríder Díaz y Hermes Espinosa acordaron el armisticio en nueve jugadas de una defensa india del Rey. Completan el pareo de hoy las partidas entre Elier Miranda y Lelis Martínez, Luis Quesada, Jesús Pérez y Henry Soto ante Alexei Fernández. Cuba competirá entre los meses de junio y julio en la Liga de Naciones del Voleibol Masculino. Canadá, Japón, Francia, Países Bajos y Estados Unidos serán indistintamente los países sedes durante las tres semanas previstas. Según HIP, el sistema de competencias es igual a la anterior. Se efectuarán ciento cuatro partidos entre eliminatoria y final, a razón de doce desafíos como mínimo para cada elenco. Avanzarán a las rondas conclusivas los ocho mejores equipos, los cuales tendrán el reto de la eliminación directa a través de los cruces, primero contra octavo, segundo ante séptimo, tercero frente a sexto y cuarto ante quinto. Los que queden con vida pasan a semifinales. Así termina el tiempo que dedicamos a los deportes. Les pasen todos muy buenas tardes.